La Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG solicitó información al Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara y el Estado CISTE-COSOME sobre cuántos contratos otorgó para operar rutas y si hubo cobros por 400 mil pesos como cuota voluntaria, además si fueron irregulares en caso de que existieran. Para que nos aclaren, en todo caso, si es regular el cobro o no, cuánto se les cobra, a qué cuenta bancaria se deposita o a qué institución se le deposita y cómo se utilizan estos recursos, que bueno, pues todo parece indicar que son irregulares. Y digo que todo está bajo sospecha porque ahora resulta que hay que regularizar los permisos ya otorgados y cuál fue el criterio para dar esos permisos. ¡Gracias!